Vamos a ver lo que es la cinta de opciones. La cinta de opciones es el encabezado donde vamos a tener nosotros o el menú donde vamos a tener todos los comandos que nos van a ayudar a editar y darle formateo a nuestros datos que tengamos en nuestros libros o en nuestras hojas. Vamos a ver que nos aparecen en la parte de aquí arriba. Cada uno de ellos tiene cuando le damos pulsar vamos a ver que nos aparece una pestaña diferente con diferentes comandos que cada uno de estos comandos está separado por unas pequeñas líneas que lo que van a hacer es que nos van a agrupar en función de la característica de lo que se pretenda editar. Es decir, por ejemplo, esto es para configurar página y todos estos comandos están relacionados con esta función. Lo mismo para fórmulas. Por ejemplo, aquí tenemos una biblioteca de fórmulas. Vamos a ver que tenemos aquí acá tenemos una línea y todo esto nos agrupa una serie de comandos. Vámonos a inicio y vamos a ver que en algunos, por ejemplo, aquí en fuente cuando nos acercamos a la esquina inferior derecha tenemos este triangulito que lo que va a hacer es que al desplegarlo nos va a abrir un cuadro de diálogo adicional que nos va a ofrecer más opciones de edición de este grupo en concreto. Entonces es importante conocer cómo es que están agrupados las cintas de opciones como tenemos nosotros diferentes grupos y diferentes comandos dentro de cada uno de estos grupos. Así como también en todos estos grupos están, valga la redundancia, agrupados en pestañas. Cada pestaña está relacionada en función de las características de los comandos que la contienen. Algunos de los comandos, por ejemplo, vamos a ver que tienen adicional un triangulito apuntándose abajo, por ejemplo, como en este, que cuando lo desplegamos nos van a aparecer más funciones dentro del mismo comando. De esta manera nosotros vamos a poder presuponer cuál sería el comando relacionado con una función que nosotros deseemos. Si queremos, por ejemplo, nuevamente editar fuente, pues bueno, ya decimos, ok, quiero darle color. Yo sé que tiene que ver con fuente o tiene que ver también con diseño, ok. Entonces depende, ok, va, pero la fuente tiene que ver con texto, entonces estaría dentro del grupo de inicio aquí en fuente. Si, ah, yo quiero darle color a todo el documento, entonces sería más bien en diseño, ok. Y entonces yo aquí estaría viendo, por ejemplo, los colores con respecto a un tema, ok. Entonces de esta manera nosotros podemos encontrar o más o menos presuponer dónde estaría el comando que yo pretendo utilizar. A su vez, vamos a ver que al final de las diferentes pestañas que tenemos en la cinta de opciones, tenemos concretamente en Excel 2016, tenemos esto que es la ayuda. Si ustedes están trabajando con Excel 2013, la ayuda la van a tener aquí y va a tener un símbolo de interrogación. En el caso de Excel 2016, vamos a darle clic aquí y nos van a aparecer una serie de opciones, una serie de recomendaciones de lo que nosotros deseemos hacer. Para esto, vamos a ver cómo funciona. Vamos a cerrar este documento, vamos a abrir el de límites de Excel. Si ustedes no lo tienen, les recomiendo que entren a la página edu.wix.com y ahí ustedes pueden descargar el archivo de ayuda. Le dan doble clic, lo ejecutan y aquí va a aparecer un documento en el cual van a tener los límites de Excel, ok. Vamos a utilizar este documento para hacer algún formateo. ¡Gracias!